Nos vamos a centrar en un área que hace un par de días fue protagonista, porque se celebró el Día de los Derechos del Consumidor, y precisamente hablamos del área de consumo del Ayuntamiento de Medina del Campo. Su concejal es Cristina Aranda. Señor Aranda, buenas noches. Buenas noches, Javier. Consumo, educación, cultura y nuevas tecnologías. Pues de todo ello vamos a hablar. Comenzamos por consumo, porque, repito, el día 15 se celebró el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Aquí en Medina del Campo, ese día ustedes quisieron resaltar esa fecha. Sí, al final es una concejalía o un área que quizá no estamos tan acostumbrados a comentar, y mucho menos en la prensa o aquí, nunca solemos hablar de la concejalía de consumo, y nos parece importante resaltar todos los derechos que tienen los consumidores, y sobre todo que todos los ciudadanos sepan que tienen a su disposición la oficina de consumo allí en el Ayuntamiento, que se está haciendo una atención presencial, siempre solicitando cita previa, pero que todos aquellos que tengan cualquier problema con cualquier gestión o compra o cualquier, bueno, pues de todo el ámbito que llegamos, porque al final estamos todo el día consumiendo, bien de una forma o de otra, entonces que todo el mundo conozca que está allí la oficina, que se tiene una atención personalizada y directa con cada uno, y desde luego, pues que, como siempre digo, pues no hay mejor forma que estar informado de todos nuestros derechos. Ahora mismo, los vecinos de Medina que acuden a la oficina de consumo, ¿cuáles son las quejas que presentan? Bueno, pues durante este tiempo es difícil generalizar, sí que es verdad que generalizado o causado por la pandemia, pues lo primero que nos encontramos fue con gran demanda frente a las cancelaciones de las vacaciones, pues problemas con agencias de viajes, de cancelación, hoteles, cruceros, entonces, bueno, pues eso fue lo primero que ocasionó la pandemia. Ahora también nos encontramos con fraudes en las compras a través de internet, realizamos una compra, pero utilizamos cualquier tipo de página y luego el producto no llega, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Te ves en la situación de que dices, es que he pedido, es que he pedido y luego a lo mejor ya más intentas contactar de nuevo y no puedes, ya se ha perdido, tú has perdido tu dinero y no llega el producto. Entonces, bueno, ante esa situación siempre lo más recomendable es intentar contactar con el empresario, con la empresa y en caso de que no se pueda, no se llegue a un acuerdo, pues entonces sí, acudir a la oficina de consumo y que allí nos informen, allí nos informarán en función de lo que sea, del problema que tengamos y en función de ahí, pues se realizaría o se completaría una hoja de reclamación. También es importante que todos aquellos que guarden siempre un albarán, la factura, cualquier tipo de justificante que se haya realizado, en este caso con la compra o las vacaciones o la gestión que se haya realizado, es muy importante que hasta que no tengamos el producto en casa, por ejemplo, pues no tiremos la factura o incluso guardarla durante una temporada por lo que pueda pasar por si acaso viene defectuoso el producto en este caso. O sea que estamos hablando que los fraudes en la compra online y también las operadoras de telefonía son las que están ocupando más que nada todas las inquietudes de los vecinos. Sí, y luego también tenemos siempre problemas a lo mejor con la luz, con el gas, al final esas también, bueno, solemos acudir directamente a la empresa, pero bueno, no está de más siempre informar a todos que la oficina está ahí ante cualquier duda, pues lo bien hecho bien parece y bueno, sobre todo que tenemos esa posibilidad aquí en Medina del Campo, que tenemos una oficina de consumo que no en todos los pueblos lo tienen y entonces aprovechar de nuevo la ocasión que tenemos. ¿Cuántas personas trabajan en la oficina? Pues en este momento seguramente trabaja una. Una persona. Sí. ¿Solamente es para Medina o también para nuestra comarca? ¿Un vecino de la comarca viene a Medina del Campo y puede solicitar la ayuda? Yo, sí, sí, yo creo que al final siempre, como administración local, siempre estamos dando ayuda, soporte a cualquiera que nos lo solicite. Sí, evidentemente tú solicitas cita previa e incluso se está atendiendo en ciertas ocasiones, pese a que recomendamos siempre pedir cita previa, hay gente que acude directamente al ayuntamiento y se sigue atendiendo aunque sea, digamos, fuera de hora, siempre que tengan hueco en la agenda de la cita previa, claro. ¿Hay un dato, una cifra de personas que han solicitado la ayuda de la oficina este último año? No, no sabría decirte porque al final se atiende tanto telefónicamente como presencial, entonces es muy difícil llevar un control y sobre todo que también se da ayuda, por ejemplo, cuando fueron las ayudas del alquiler, pues hubo gente que también llamaba para, bueno, pues buscando una ayuda, un soporte de cómo realizar esa tramitación y a pesar de que no es nuestra competencia, por decirlo de alguna forma, pero también se da esa ayuda, entonces sería muy difícil poner un número cuando realmente fuera de nuestras competencias se sigue también trabajando. Vamos a recordar, si alguien está viendo ahora mismo la televisión y quiere solicitar información, ¿dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues puede llamar por teléfono para solicitar cita previa a la oficina de consumo, a la OMIC, al 983-8117-65. Y nada, y allí, como comentaba, bueno, pues le informarán de todo el problema que, del problema que cada uno tiene un problema personalizado, al final es muy difícil generalizar, entonces nada, que ante cualquier duda lo más importante siempre es estar informado y conocer nuestros derechos y cómo debemos actuar, pero siempre estando informados, por supuesto. Pues que sepan ustedes que tenemos en Medina una oficina, la OMIC, que muy gustosamente ya va a atender una persona ahora mismo, que es lo que hay en la oficina, para satisfacer sus curiosidades, y si es el caso, pues poner la denuncia, ¿no? En este caso la OMIC lo que hace también, me imagino, ya si es una operadora, pues llamar a la operadora o mandar un mensaje. Sí, luego ya se continúa la tramitación, se genera la hoja de reclamación y a partir de ahí pues ya se hace su seguimiento de la queja y bueno, pues para intentar buscar la mejor solución posible. Bueno, pues cerramos el capítulo de la Concejalía de Consumo para ir a las nuevas tecnologías, porque creo que esta mañana el Ayuntamiento nos mandaba una nota de prensa que hacía referencia a un nuevo servicio que es Atención y Ayuda al Ciudadano Digital. ¿En qué consiste este servicio de ayuda al ciudadano digital? Bueno, pues continuando un poco en la línea de la atención al ciudadano que estamos dando desde el Ayuntamiento de Medina del Campo, pues nos vamos al área de nuevas tecnologías. Entonces, desde el Aula Mentor, como Centro Municipal de Formación y Referencia Digital, pues está también atendiendo a todos aquellos usuarios ciudadanos que así lo requieren, ayudando, dando soporte, pues en todas las tramitaciones electrónicas, en el uso del DNI electrónico, en cómo se puede instalar o se debe instalar el certificado electrónico, para qué sirve, las tramitaciones que podemos realizar. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues todos los trámites que ahora se realizan en la banca, por ejemplo, a través del banco, pues cada vez, evitando un poco esa presencialidad, podemos realizar cada vez más acciones desde nuestros dispositivos móviles. Entonces, bueno, esa es una ventaja, por decirlo de alguna forma, que nos ha ocasionado la pandemia, pero que nos supone, pues, ganar tiempo en este caso, porque desde nuestra casa, desde nuestro móvil, desde nuestro ordenador, podemos realizar cualquier trámite sin necesidad de acudir ni al banco, ni al ayuntamiento, o a cualquier administración, porque al final son trámites que valen para la administración local y para cualquier administración pública. Es cierto que posiblemente las personas que más puedan utilizar este servicio sean las personas de más edad, que son las que a lo mejor tienen más dificultades a la hora de gestionar a través de Internet, todas estas historias. Así es, nos hemos encontrado que al final la pandemia nos ha venido a todos encima, los más mayores sí, pero también hay muchos jóvenes que no sabíamos realizar muchos trámites a través de la sede electrónica, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que la población en general tiene una carencia, pues, en competencias digitales, que, bueno, pues a través de este servicio y desde el aula mentor, pues queremos, pues, resaltar y sobre todo, pues, ayudar a todos aquellos a que puedan realizar esas trámites, pues, de forma mucho más rápida y sencilla. Porque luego en el momento que tú ves lo fácil o todas las cosas que puedes realizar a través de tu certificado electrónico, pues desde luego que ya no vuelves a hacer cola para registrar nada presencialmente en el ayuntamiento, por ejemplo. Sí que es cierto que una vez que uno ya tiene cierto manejo, a partir de ahí se da cuenta que ya ha ganado mucho, por lo menos tiempo, ¿no? Tiempo, no pierdes tiempo, ayuntamiento incluso, bueno, pues, vemos ahora mismo con el tema de los bancos, lo mismo, ya todo se hace desde casa, no tienes que esperar cola, viajar al banco y encima lo haces cuando quieras. Está abierto a las 24 horas del día, ¿no? Efectivamente, y quizá a lo mejor una cosa tan simple como puede ser firmar un PDF para rellenar cualquier tipo de solicitud, pues, eso lo podemos hacer con nuestro certificado electrónico y ya con eso nos ahorramos el imprimir papel, el tener que firmarlo, en ocasiones hay que volver a escanearlo para ya registrarlo o enviarlo por correo electrónico. Entonces, bueno, se agiliza mucho más el proceso y, bueno, nos hace la vida un poquito más sencilla a todos y así, mira, en este caso, con este ejemplo que acabo de poner, pues, también ayudamos al medioambiente ahorrando papel. ¿Interesados? Vamos a recordar qué tiene lo que pueden hacer para los que estén interesados en este tema. Bueno, pues, pueden llamar directamente al AulaMentor, que el teléfono es el 667-787091, incluso por WhatsApp, y también pueden escribir un correo electrónico, pues, alaulamentor arroba a ito-medio medinadelcampo.es o a un nuevo correo que habilitamos desde la sede electrónica, que es sedelectronica arroba a ito-medio medinadelcampo.es. Además, creo que este servicio se va a prestar de forma gratuita, no va a tener ningún coste para las personas, ¿no?, que quieran acudir. Eso es, es un servicio que ya se venía realizando debido, pues, a la gran demanda, las dudas, pues, a intentar ayudar y facilitar, como siempre, una vez más a todos los ciudadanos y queremos, pues, eso, enfatizar y que la gente lo sepa y resaltar esta gran labor, porque las nuevas tecnologías, como siempre decimos, han venido para quedarse y es el momento de que, gracias al AulaMentor, y que es el centro de formación digital, pues, bueno, aprovechemos toda esta oportunidad que, de forma gratuita, pues, nos pueden enseñar a, como comentaba, pues, a realizar cualquier tipo de tramitación digital, electrónica. Estamos hablando del AulaMentor, que no estamos todos los medinenses utilizándolo en la medida que está a nuestra disposición, y es un poco, no sé si es el gran desconocido, porque ya tiene el Medina, no sé si, 25 años de vida o más, pero es verdad que hablamos del AulaMentor y muchas veces las personas no sabemos o no saben que está ahí y para qué se puede utilizar, ¿no? Efectivamente, lo comentaba un poquito también en relación con la OMIC. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y, desde luego, desde el AulaMentor hay una amplia oferta de cursos que obtienen su certificación del Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León. Tienes hasta más de 170 cursos que se pueden realizar desde allí. Se dan todas las facilidades, también se puede, ahora mismo, también realizar el pago electrónicamente sin necesidad de acudir presencialmente. Entonces, bueno, pues, animo a todos aquellos a que se acerquen al AulaMentor, que si tienen dudas, que para eso estamos, pues, para, en este caso, para aprender en competencias digitales y aprender a controlar y a manejar, pues, de otra forma, nuestros dispositivos que, al final, siempre les utilizamos para lo básico y podemos utilizarles para muchas más cosas. Bueno, pues, cerramos el capítulo, también, del área de nuevas tecnologías y ya nos centramos en Educación y Cultura. Hablamos de la biblioteca. Una biblioteca que, poco a poco, ya va, bueno, pues, volviendo a esa normalidad o una normalidad tranquila, de momento, ¿no? Sí, bueno, ya se han reabierto todos los servicios que cerramos debido, pues, a la pandemia o al aumento de casos que tuvimos en esta pasada ola. Incluso ya hemos abierto la BBTK, que la tuvimos, llevaba cerrada desde, pues, hace un año. O sea, justo antes de la pandemia la BBTK cerró y ahora hemos decidido, pues, poquito a poco, retomando la actividad y, en este caso, pues, se ha reabierto también este servicio. Y nada, continúa funcionando, bueno, pues, estupendamente. Los usuarios están muy contentos. Incluso las salas de estudio, la gente sigue utilizando la sala de estudio exterior estos días que la climatología nos lo ha permitido. Entonces, bueno, pues, muy contentos porque los ciudadanos o los usuarios siguen siendo muy responsables, siguen manteniendo la precaución, manteniendo siempre y cumpliendo todas las medidas, que así debe ser, no puede ser de otra forma. Y entonces estamos muy contentos. Hemos, con motivo del Día del Padre, por ejemplo, también hemos instalado una pequeña exposición en la sala infantil. Cuéntale a papá como, a ver, no, espera, que lo digo, bendíselo a papá con un cuento. Entonces, bueno, cualquier iniciativa por mantener un poco también, pues, seguir esa ilusión de los más pequeños. Y en la sala de adultos también pueden disfrutar de la exposición de los, bueno, de películas que han ganado un Goya y de libros que, de películas también de este género. Pues, por enlazar un poco, siempre, la biblioteca se continúa actualizando constantemente, por decirlo así. A pesar de la pandemia continúan trabajando y nunca dejará de sorprendernos. Siempre, en este caso, mantiene la exposición de los premios Goya, debido a que ha sido recientemente la gala de los premios. Ahora, el Día del Padre, preparan otra exposición. Entonces, bueno, yo como concejal estoy muy orgullosa y encantada de saber que desde, bueno, y sobre todo de que los usuarios están respondiendo muy bien, como siempre, y están contentos, pues, no se puede ser, y seguimos trabajando y realizando actividades. El próximo día 23 de abril, es decir, dentro de un mes aproximadamente, es el Día del Libro. ¿Con esa fecha tiene preparada la biblioteca para entonces? Bueno, no puedo desvelar todavía nada, porque no hay nada todavía cerrado, los datos al final siguen cambiando, las noticias es de un día a otro, y vamos trabajando con mucha cautela. Pero sí, como comentaba, vamos, mientras la situación sanitaria lo permita, realizaremos las actividades siempre cumpliendo el aforo que en esas fechas tengamos, y con muchas ganas de poder ir realizando actividades y retomando, pues eso, diferentes actos que, por desgracia, no hemos podido ir realizando durante este pasado año. Tenemos ahí una persona que está, la que dirige la biblioteca, que está pendiente de todo, ¿verdad? Así es, Beatriz, junto con el equipo de, vamos, con los dos auxiliares, Adrián y Yolanda, en este caso, bueno, pues nada, continúan trabajando, la verdad que ahora tienen doble trabajo, porque claro, cuando devuelven los libros, tienen que realizar ese proceso de desinfección, estar pendientes de la desinfección de la sala de estudio, o de que la gente, que aunque ahora está permitido también pasar a las estanterías, pues que no toquen, porque al final siempre, pues hay que estar, pues ahora, trabajo doble y con esa atención siempre constante, para que se cumplan en todo momento las medidas sanitarias, pero bueno, los usuarios lo están respetando, la hemeroteca también va funcionando, debido a la pandemia, como no se pueden hacer unas actividades, por ejemplo, se están comprando más revistas, los usuarios solicitan, porque también tenemos el servicio de desideratas, es decir, que cada usuario puede hacer sus sugerencias de libros que necesitan o que quieren, y desde la biblioteca, bueno, pues cuando se puede, pues les compran, entonces está con novedades constantemente en sus estanterías, y como comentaba también de revistas, o sea, tenemos revistas de costura, revistas de cocina, revistas en función de lo que los usuarios van pidiendo, pues así se les va, desde luego, pues en este caso, igual facilitando. Bueno, pues vamos a cerrar, hablando de cine, hace justamente un año por estas fechas que se suprimió, pues la semana de cine, se suspendió la semana de cine, o se aplazó la semana de cine, porque después se acabó celebrando en el mes de julio, este año será finales de mayo, cuando tenga lugar la 34 edición, ¿cómo va este tema ahora mismo?, ¿cómo está esta cuestión?, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, pues poco te puedo avanzar, solo que, bueno, por mirar el lado positivo de este aplazamiento hasta finales de mayo, pues también ampliamos ese periodo de inscripción de los cortos en las cuatro plataformas, y ya tenemos, bueno, más de 3.600, pero que lo mismo ya son más de 3.700, porque la verdad que al final, Medina del Campo, ya sabemos que es como la plataforma, el despliegue de todos los cortos que aquí presentamos, al final luego tienen una repercusión a nivel nacional impresionante, de hecho lo acabamos de ver en los premios Goya, o sea, Mabel Lozano, que también la tuvimos el pasado año, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que presentó aquí su corto, pues ha ganado un Goya con ese mismo corto, entonces es importante que todos, sobre todo los medinenses, pero comarcanos y bueno, y en toda la región, pues demos esa importancia que este festival tiene, que al final cortos que se presentan en Medina del Campo, terminan ganando Goya, y luego son nombrados incluso a veces en los Oscars, que es una proyección la que tenemos luego a nivel nacional, y en ciertas ocasiones internacional, muy importante, entonces estamos trabajando en esa nueva estructura, porque a pesar de que la hayamos aplazado, sí es cierto que se verá afectada por la situación, especialmente la limitación que tenemos del aforo, esa limitación de aforo, pues se verá en los jurados, el jurado tendrá que ser limitado, no podrá ser como otras veces que teníamos entre 150 personas de jurado joven, por ejemplo, porque ya con eso, en este momento tendríamos completo el aforo, entonces tenemos que buscar la manera, ver cómo lo podemos orientar para, bueno, pues para poder disfrutar de una semana de cine, tendremos que hacer también alguna proyección online, o dar esa posibilidad, la estamos mirando a ver cómo se puede hacer también, pero bueno, buscar la medida para que este festival se desarrolle pues adaptado, pero bueno, lo más importante es que se siga haciendo, porque desde luego no puede ser de otra forma y tiene que seguir adelante este festival. Me comentaba que Victoria Abril va a ser el rol de honor o no, ahora que está tan de moda. Bueno, no lo sé, Emiliano, todavía ahí nos deja siempre la primicia para el último momento. Oye, como está tan de moda ahora mismo por ser una parte negacionista, ¿no? Sí, claro, bueno, no lo sé, no sé, seguro que Emiliano ya está también trabajando en ello, desde luego que, bueno, el año pasado... Solo faltaría que fuese Victoria Abril, ¿no?, el rol de honor, ¿no? Bueno, si así conseguimos que Medina del Campo sea más conocido a nivel nacional, pues desde luego, pero bueno, al final... La verdad es que esto es una cosa, gracias a Victoria Abril se conocen los premios que han entregado, porque esos premios no los conocían solamente un círculo pequeño, de repente les ha puesto ahí el mapa, ¿eh? Al final siempre pasa... Con ese escándalo también muchas veces viene bien, ¿no? Sí, al final, como siempre, al final las noticias malas, por desgracia, siempre hacen que se escuche a nivel, vamos, pues que se escuche de otra manera todo y que se, pues como comentabas, que esos premios que se llevarán haciendo muchísimo tiempo, pues este año los hayamos conocido, pues gracias a Victoria Abril. Pero bueno, cualquier forma de conocer la cultura es buena, entonces siempre hay que intentar sacar el lado positivo. Si viene Victoria Abril, yo encantada, pero bueno, seguro que quien venga o quien sea, desde luego, tendrá honores para, desde luego, llevarse ese roel de honor. O sea, que entiendo que se va a mantener el roel a la actriz, al actor, al roel de honor, al director del siglo XXI... El formato seguirá igual, lo que también es que, bueno, pues lo que comentamos es que hasta que no se vaya acercando un poco la fecha, ahora te puedo decir que como la situación va mejor, podemos hacer algo más y luego, ojalá tengamos ya, por ejemplo, un 50% de aforo del auditorio, en este caso, ojalá. Pero bueno, por ahora nos tenemos que conformar con este 73% y pensar, bueno, pues eso, que las limitaciones siguen ahí y que trabajamos en adaptar. En este momento también tenemos el toque de queda, no sabemos qué pasará para entonces, tendremos toque de queda, no tendremos... Todas esas cosas afectarán, desde luego, a la programación. Pero bueno, lo importante es mantener... Habrá novedades, seguro. ¿Cómo por ejemplo? Pues novedades, novedades son novedades y por ahora no se cuenta. Respecto al teatro, hace un tiempo se presentaba, no muy lejano, se presentaba el primer semestre, ya se han reanudado las... iba a decir las proyecciones, ya se han reanudado las actuaciones en el auditorio. Sí, la verdad que, bueno, está teniendo una repercusión genial, fantástica. La gente está acudiendo al auditorio, acudiendo al teatro, especialmente el público familiar. Durante este mes de marzo, en las dos representaciones que ha habido hasta ahora, con Bricomanazas y Blancanieves, estamos hablando de que se han completado prácticamente 100 butacas de las 150 disponibles, pero que es que para el público familiar son cifras, de verdad, que son dignas de decir. Entonces, estamos muy contentos, porque en este mes de marzo, que ya acaba, hemos vendido por ahora alrededor de 510 entradas, que lo que decía, en la de bebés no está permitido hasta 50, pero es que tuvimos 44 vendidas en los bebés. Y el pasado fin de semana, con la compañía de teatro Ron Lala, casi colgamos el cartel de entradas, o sea, de entradas agotadas. Entonces, estamos muy contentos, animo que quedan todavía tres representaciones para este mes, dos para el público joven adulto, con Don Quijote somos todos, y las niñas de Cádiz, que desde luego es un género cómico, bueno, ya conocido, porque ya nos visitaron el año pasado, justo antes de la pandemia, con una mezcla de chirigotas, bueno, un género cómico que desde luego no nos dejó mal sabor de boca. Y luego terminamos el 27 de marzo con Teloncillo, para el público familiar, que traen una mezcla de, bueno, pues un concierto de todas las canciones que los niños ya se saben, porque bueno, luego ahora con YouTube y las nuevas tecnologías de nuevo, pues ya los pequeños se lo saben y disfrutan un montón. Entonces, animo a todos aquellos que vuelvan al teatro, que las medidas sanitarias se cumplen a rajatabla, y desde luego que en el teatro podemos, cada día aprendemos una cosa, nos olvidamos por un momento de lo que tenemos cada uno en nuestras casas y en nuestros trabajos, y aprendemos un montón. Entonces, bueno, Javier, yo animo a todos aquellos y que estén muy pendientes, porque de aquí en nada también vamos a presentar ya el próximo mes de abril y mayo, porque lo que seguimos haciendo así por meses, bueno, pues debido a la situación ya hemos aprendido de la experiencia y vamos pasito a pasito, que es mejor que luego tener que suspender todo. ¿Algo que nos pueda avanzar, por ejemplo, dentro de las obras que se puedan ver en Medina? No digo nada, Javier, secreto, secreto. Cuando no dice nada, una de dos. O es que no hay nada firmado, o es que de verdad hay algo y es importante y no se quiere contar, ¿no? No, firmado y cerrado está, pero hay que dejarles un momento a esperar y que la gente aproveche este mes de marzo, que todavía nos quedan tres representaciones, y ya habrá tiempo de hablar de abril, y hablar de mayo, y hablar otra vez de la semana de cine, que si no la gente se lo olvida. Tengo que intentar así, hay que mantener a la gente la curiosidad. Pues hablaremos cuando vengan un poquito más cercanos a los acontecimientos, ¿de acuerdo? Perfecto, Javier. Muchas gracias, gracias. Gracias.